En nuestro viaje al oeste de Black Myth Wukong, nos enfrentaremos a toda clase de arduas pruebas en la forma de peleas con jefes. Cada uno de estos bosses, ya sean de la trama principal o de alguna misión secundaria, cuentan con sus propios conjuntos de movimientos y trucos. Pero hay una gran diferencia entre los jefes desafiantes promedio y aquellos que en verdad representan una amenaza, y de ellos vengo a hablarles el día de hoy. Antes de empezar, solo quiero aclarar que este top está hecho en base a mi experiencia personal, la cual puede diferir de la tuya, así que te invito a que me comentes en la caja de abajo quiénes o quiénes son para ti los jefes más difíciles de Wukong. Sin más tiempo que perder, comencemos. A pesar de ser el primer capítulo del juego, Nubes Negras Fuego Rojo cuenta con su buena dosis de jefes duros, siendo uno de ellos el noble blanco. Y como no, pues estamos hablando del primer boss del juego que cuenta con dos barras de salud. No obstante, como los ataques del noble son bastante indulgentes, resultó ser un jefe manejable, a diferencia del espectro errante, quien, en mi opinión, le da mil vueltas al noble en términos de dificultad. Aunque los ataques del espectro son generalmente lentos y bien telegrafiados, con uno o dos golpes es más que suficiente para devolverte al último altar en el que descansaste. Sin mencionar que algunos de sus ataques cuentan con un efecto de área que pueden tomarte desprevenido, y lo peor es que al ser de los primeros jefes del título, son muy pocas las herramientas con las que cuentas para hacerle frente. Por lo tanto, tu única opción es memorizar sus ataques y contraatacar solo cuando esté vulnerable. Además, si venciste a Guangxi y obtuviste su transformación, ya tienes una ventaja más sobre él, y si lo derrotas, obtendrás uno de los mejores espíritus del juego, por lo que vale la pena vencerlo. A pesar de no ser el jefe final del capítulo 2 de Wukong, el tigre de vanguardia, sin duda fue el que más problemas me dio. Como su nombre lo indica, se trata de un tigre que sabe artes marciales y con el que lucharás en un gran charco de sangre. Y si, la pelea es tan genial como suena, pero lo que resalta de este lindo gatito es que es más ágil y agresivo que cualquiera de los jefes que hayamos derrotado anteriormente. Aparte, este boss domina el hechizo de roca sólida, lo que le permite desviar tus ataques y encima dejarte vulnerable a sus contraataques. Mi mejor tip es que nunca lo ataques primero, ya que pueda aprovechar la oportunidad para castigarte. Es mejor mantener tu distancia, esperar a que termine su ataque y después darle tu mejor golpe. Además, para este punto del juego probablemente ya cuentas con los cabellos ilusorios, que te pueden ser de utilidad para abrumar al jefe y agotar su barra de salud lo más rápido posible. Pero créeme que aún con todas estas preparaciones, no tardarás en ver por qué este es el jefe más peligroso del capítulo 2. Finalmente, tenemos a un jefe final de capítulo entre los 10 más difíciles, quien sin duda protagoniza una de las más largas y complicadas del juego. Primero te enfrentas a él y a su masa eléctrica, que es capaz de desatar ataques de área por toda la arena. Luego, te meterá en su bolsa mágica, donde te enfrentarás a otro boss diferente y después te enfrentarás a él una última vez, pero ahora cuenta con la habilidad de convertirse en oro. Y no, esto no es como la roca sólida del tigre, ya que en este estado, cejas doradas es capaz de moverse libremente e infligir daño mientras todos tus golpes rebotan al tocarlo. Con lo larga que se puede poner esta pelea, es comprensible por qué puede llegar a ser frustrante, sobre todo porque el checkpoint justo antes de la pelea, no es un altar convencional, lo que limita tus opciones en caso de que quieras cambiar de estrategia. Lo mejor que puedes hacer aquí, es enfocarte en realizar ataques pesados que lo puedan sacar de su forma dorada, aunque a decir verdad, es lo único efectivo que puedes hacer con él. Del jefe final del capítulo 3, nos saltamos al boss final del capítulo 5, el rey Yaxa, un jefe cuyo diseño es tan intimidante como su combate. Como si las invocaciones del muchacho rojo no fueran lo suficientemente malas, en su faceta de rey maneja dos espadas extremadamente largas que brotan de sus brazos, y juraría que se hacen más largas a medida que avanza la pelea. No solo eso, sus extensos combos cuentan con ataques extremadamente sincronizados, lo que significa que un movimiento en falso puede costarte la vida, e incluso si no todos sus ataques logran conectar contigo, uno solo de ellos es más que suficiente para drenar una porción significativa de tu salud. Tal vez mi estrategia para vencerlo sea poco ortodoxa, pero si piensas en este enfrentamiento más como un baile al que le tienes que agarrar el ritmo, en lugar de un combate cuerpo a cuerpo, podrás evadir mejor sus ataques y saber cuándo atacar. Claro, siempre apoyándote en la inmovilización para desatar tu mejor combo sobre este chamuco. La dificultad del jefe final del capítulo 4 depende en gran medida de si descubriste el área secreta de la montaña de nubes moradas, venciste al velo del crepúsculo y obtuviste la aguja de bordado, que te permite detener su ataque más poderoso al entrar a la segunda fase. Sin embargo, independientemente de si cuentas con este ítem o no, el maestro taoísta de los cien ojos pone en vergüenza a todos los jefes anteriores. Para empezar, el maestro cuenta con resistencia a la magia, es capaz de infligir el estado de veneno, puede imbuir su espada en electricidad, es capaz de esconderse bajo tierra para luego atacarte por donde menos te lo esperas, y por último, cuenta con una gran variedad de movimientos que le permiten atacar tanto a corta como larga distancia. Y como dije, el jefe es prácticamente imbatible en la segunda fase si no cuentas con la aguja. Más allá de poner a prueba tu coordinación oculo-manual, la pelea contra el maestro taoísta es tan larga y dura, que te obligará a gestionar tus recursos lo mejor posible. De lo contrario, aprenderás por las malas que no puedes enfrentarte a él, sin bebidas o hechizos de respaldo. Si creías que el tigre de vanguardia era el tigre más duro del juego, es porque aún no conoces a Jin. La dificultad de este encuentro depende enteramente de cuando te enfrentes a él, ya que es el jefe opcional de la villa del Zodiaco, donde sirve como herrero. No obstante, de tanto fabricar armas, también se volvió extremadamente competente en su uso, y si te enfrentas a él apenas tengas acceso a la villa en el capítulo 3, vas a sufrir y mucho. Jin no solo maneja un espadón que hace ver a la matadragones de gods como un palillo de dientes, aparte, pega como papá americanista que acaba de ver perder a sus poderosísimas águilas. Y lo peor de todo, es que no puedes usar el hechizo de inmovilización con él, sin que se la pase desapareciendo y reapareciendo de la nada constantemente. Tu mejor oportunidad para contraatacar es cuando carga sus ataques más pesados, que lo dejan vulnerable tras ejecutarlos, asumiendo que los pudiste esquivar primero, claro. Puede que Jin sea uno de los bosses más duros del juego, sobre todo si no eres paciente y decides luchar contra él apenas puedas, pero su pelea es tan genial y gloriosa, que es casi imposible no querer luchar contra él inmediatamente. En Black Myth Wukong podemos enfrentarnos a 4 lungs, que son temibles dragones con poderes elementales, pero el peor de todos ellos es sin duda el lung amarillo. Al igual que sus compañeros, este lung es increíblemente rápido y agresivo, sin mencionar que cuenta con ataques extremadamente complicados que te obligan a evadir constantemente y a mantener un ojo en el vigor que te queda, pero lo peor de todo es que puede infligir daño de trueno. En otras palabras, a la larga lista de cosas que hacen de este lung el más difícil y molesto de todos, súmale que pueda aturdirte, lo que complica las cosas aún más. Como todo buen jefe difícil, el lung amarillo pone a prueba tus habilidades, particularmente tu habilidad para evadir golpes, ya que si no tienes el timing de sus ataques dominado, te quedarás atrapado con este bruto durante horas. La buena noticia es que tras derrotar al lung amarillo, recibiremos su transformación junto con varios recursos de fabricación raros y valiosos, pero claro, antes de llegar a ellos, tendremos que pasar sobre uno de los bosses más rompecontroles del juego. Lo creas o no, el maestro taoísta no es el jefe más difícil del capítulo 4. Es más, ni siquiera el lung amarillo es el boss opcional más duro del mismo, pues ese puesto se lo ganó el señor escorpión. De más está decir que su cola gigante, rematada con ese aguijón venenoso, es su atributo más letal, pero no por ello hay que subestimar su única pinza, que es lo suficientemente poderosa como para pulverizarte como si te estuviera haciendo puré de papa. Podrías simplemente decir que lo mejor que puedes hacer con él es telegrafiar sus golpes y castigarlo después de esquivarlo, pero como bien dicen, es más difícil decirlo que hacerlo, ya que el señor escorpión, a pesar de no ser el jefe más difícil de Black Myth Wukong, sin duda es el más agresivo de todos, pues sus extensos y letales combos rara vez te dejan recuperar el aliento. Por lo tanto, el único tip que te tengo para él, es que lleves contigo la mejor protección contra el veneno que puedas. Con decirte que su veneno es tan letal que puede matarte, aún después de haber sido derrotado, ya te dije todo. No existe mejor pelea de jefe de videojuego que aquella que nos narra su historia a través de su gameplay, y eso es justo lo que la batalla contra el jefe final de Black Myth Wukong hace a la perfección. La pelea inicia con el predestinado luchando contra el mono petreo, que es esencialmente el cascarón de lo que dejó el verdadero rey mono, pero a medida que la pelea continúa, más del antiguo Song Wukong comenzará a emerger hasta que finalmente te veas cara a cara con la leyenda misma. Los restos del gran sabio toma todo lo que has aprendido en tu viaje y lo usa en tu contra, desde el timing para evadir tus ataques, pasando por los hechizos que tanto te han costado dominar, hasta la inmovilización que le permite robarte tu propia bebida curativa, que debo decir que es lo más irrespetuoso que jamás me ha hecho un jefe de videojuego, y me encantó. Con sus cuatro barras de salud, la pelea contra el mono petreo y los restos del gran sabio, es la prueba definitiva para ver si mereces el paso de antorcha, por lo que es recomendable gestionar adecuadamente tus hechizos, maná y sorbos de calabaza a lo largo de la pelea, pero más importante aún, como luchas contra un espejo de ti mismo, puedes usar ese conocimiento a tu favor, ya que no hay nadie que conozca mejor tus debilidades que tú mismo. Más allá de la dificultad, esta es una de las peleas contra jefes finales más geniales, emocionantes y hermosas que he tenido el placer de jugar en años, sin mencionar que la banda sonora es una completa chulada. Sin embargo, aún con todo esto, el gran sabio no es el jefe más difícil del juego y ya verás por qué. Erlang, la divinidad sagrada, funge como el jefe del tutorial del inicio del juego, pero esto ya no es un tutorial, ahora te enfrentas a él como el jefe final secreto de todo Wukong. Para darte una idea de a qué te enfrentas, Erlang es el boss de Wukong con la mayor cantidad de fases, ataques y hechizos, sí, incluso más que el propio rey mono. Cuenta con un escudo que lo protege de tus ataques fuertes, puede ser asistido por su perro, maneja diferentes combinaciones de ataque, puede invocar armas de gran tamaño, usa una espada de relámpago que inflige daño masivo con área de efecto, puede paralizarte, disparar rayos desde una distancia segura, lanzarte múltiples proyectiles letales y hacerte un judgment cut al avergil. Las únicas dos ventajas que puedes tener sobre él es el abanico de plátano que te permite crear un huracán capaz de aturdirlo y memorizar sus ataques a la perfección, ya que la mayoría de las veces repite el mismo patrón de ataque. Pero como Erlang tiene un arsenal de armas y hechizos casi limitado, aprenderte todos sus movimientos y saber cómo contrarrestarlos, puede resultar una labor titánica, que hablando de titanes, después de vencerlo todavía debes enfrentarte a los cuatro reyes celestiales y a su forma definitiva. Para nuestra suerte, esta es más una pelea cinemática que un auténtico combate, pero aún así es mucho lo que tienes que hacer para llegar hasta aquí. Por esto y mucho más, Erlang Shen, la divinidad sagrada, es el jefe más duro del juego. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Si fue así, considera dejarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Eso fue todo por hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.